Ahí está Francescoli, que de lento tiene poco Francescoli podrá centrar, podrá rematar, al palo remató Fue Aguilera el que remató este centro precioso y medido de Enzo Francescoli Ahí le vemos, Aguilera el hombre que ha sustituido a Ostolaza y saque de puerta Vamos a ver la repetición ahí, delante de Honjumbo Qué bien lo hizo Francescoli, Aguilera solito Al palo, el segundo palo para Uruguay Y mira, la segunda que ve, el número 4, Jung Deung Yeo y la roja Ahí está, por pérdida de tiempo, minuto 25 de la segunda parte en Udine Que Corea se queda con un hombre menos Expulsión de Jung Deung Yeo, jugador del Hyundai Cómo protesta el público Pero bueno, ahí está, lo que importa no son los nombres Sino estos hombres que están defendiendo como pueden el pabellón del fútbol coreano Como puede, el lanzamiento durísimo de Fonseca Ahí estuvo acertado Cho In Jung Aguana la ocasión, una de las pocas que ha tenido en esta segunda parte Uruguay Y cuál ha sido la respuesta de Cho In Jung Para Rubén Paz Ahí está Hugo de León, han subido todos Le hace falta Choi Kan Vamos a ver, vamos, vamos a ver, vamos a ver Porque hemos sacado el partido del remate Y el gol Lo de siempre, Concheca Lo que decíamos, lo que hace el fútbol Minuto 46, se repitió la historia de la semana Daniel Concheca acaba de dar el pase octavo de final A la selección de Uruguay Tú y Don Carlos somos gases No, no somos gases Creo que además Hemos dicho lo que teníamos que decir Me preguntabas por qué Si hay una razón Y no hay ninguna razón Por mucho que quiera la gente Son misterios del fútbol Por qué Uruguay que ha estado durante Casi 90 minutos Tratando de hacer un gol a Corea Y no lo consigue Y de repente en una jugada Lo consigue Pues eso no se puede explicar Y no lo puede explicar nadie Se podía prever el propio remate perfecto de Fonseca Se podía prever porque han sido muchas faltas Muchos balones bombeados Allí, dentro del área Donde cualquier rechace Cualquier pierna Incluso de un defensor coreano Puede hacer que el balón entre en su propia portería Pero bueno, es el fútbol Y yo lo estaba intuyendo también Digo, es que voy diciendo muchas cosas Y Uruguay va a marcar, efectivamente Y si ahora en los partidos de Si pasa a Uruguay Y en los partidos de octavos de final Hace grandes partidos ¿Cómo lo explicaremos que había jugado tan mal antes? ¿Cómo lo explicaremos que había jugado tan mal antes? ¿Cómo lo explicaremos que había jugado tan mal antes? ¿Cómo lo explicaremos que había jugado tan mal antes? ¿Cómo lo explicaremos que había jugado tan mal antes? ¿Cómo lo explicaremos que había jugado tan mal antes? ¿Cómo lo explicaremos que había jugado tan mal antes?